Hay un examen que a uno le tocan después de los 40 que se llame el examen de la... ¡Pras! A mí me alegra que a su marido ya le han metido el dedito por el culito, ¿sí? Resulta... Que me huyó el protólogo, dijo, don Gediondo, necesita examen de próstata. Me huyó ya todo culiprón, todo el protólogo. Buenas, doctor, vengo por el examen de la próstata, dijo, ¡Listo, don Gediondo, bájese los calzones! Pero, ¿cómo? Ni un vinito, ni unas venitas, ni una mierda. Sus maricas protólogos a uno le meten el dedo, hija puta, y después ni una llamadita, ni una mierda. Bueno, el consultorio tenía figuras de trivilín, de Mickey Mouse, de los pica piedra, claro, como trabaja. Con chiquitos. Me bajé yo el pantalón. Y el doctor, por detrás, eso parecía que estuviera haciendo un serio con el asterisco. Dijo, voy a hacerle un masaje rectal. Me puso un brazo aquí, el otro aquí. Yo no sé con qué me hizo el masaje. Y empezó a echarme como un gel. Le dije, ¿qué mete echando? Dijo, pomada número cuatro. Yo creo que era número ocho porque se sentía muy rico esa mierda. ¿Para qué? Yo diría de razón que hay hombres que se vuelven maricas. A propósito, hay diferencia entre marica y homosexual. Homosexual es la persona que comparte relaciones con otra persona del mismo sexo. Marica es el que presta plata, sirve de fiador. Bueno, empezó a hacerme el masaje y toda la joda. Me dice, ¿qué va a ser en estos días? Le dije, no, voy para allá, para el teatro de Eliezer Gaitán. Cuando dije Gaitán, llegó el... Mandó ese... Me dice, ¿cómo se siente? Le digo, violado, malparido y eso. Rebuscaba por allá como buscando una esmeralda. Me dice, voy a tener que meterle otro dedo. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque necesito una segunda opinión. Le dije, no, pues si quiere haga junta médica, bien. Bueno. Muchas gracias. Cuando terminó el examen me dijo, bueno, don Gediondo, venga mañana por los resultados. Me fui yo para la casa caminando como marica principiante. ¡Ay, mi puta! Y eso yo por todo lado veía dedos. Gente sacándole el dedo al bus. Y avisos disquedaditos de queso. Comerá su madre malparida. Llego a la casa y me dice la mujer, mi hijito, ¿va a comer frijolitos? Yo no, ¿quién se aguanta un peorita? Tengo ese culo como sacadura de muela, olvídese. Me dijo, venga, le pongo pañitos de agua tibia. Y empezó a ponerme pañitos de agua tibia así en el culo. Me dice, ¿se da cuenta? Usted que decía que eso no dolía. ¿Qué? ¿Qué? Al otro día me fui yo para donde el doctor le digo, Buenas, doctor, vengo por los resultados. Me dijo, malas noticias, don Gediondo. Estoy enfermo de la próstata. Le dijo, no, se perdieron los exámenes. Me dijo, no, se perdieron los exámenes. Gracias. Gracias.